Hola amigos, acá César, hoy cierro los pedidos que me hicieron en Instagram sobre videos y vamos con uno de los temas que más me pareció interesante, que fue el tema que sugirió el caballero Elvio y a mí me gustaría hacer un refuerzo sobre esto, sobre la regla de las 10 C de Dale Canterbury o que algunas personas me dijeron que aparecían en manuales de la SAS, mi amigo el vikingo me dijo que también lo había visto antes de que Dale la hiciera famosa a esta regla, lo había visto en manuales de montañismo, la mayoría lo conocemos por Dale Canterbury bien, la regla de las 10 C no es algo que uno tenga que aprenderse de memoria y centrarse solamente en eso y en lo que te muestran que se obtiene o se puede comprar en Estados Unidos a un relativo precio que es alcanzable por todos yo la regla de las 10 C la veo como una fórmula memotécnica que me permite en cualquier circunstancia poder armarme un equipo de supervivencia si uno se basa en esas 10 categorías, porque no son 10 elementos, son 10 categorías uno puede ir a una ferretería o incluso con las cosas que hay dentro de una casa y armarse un equipo de supervivencia mínimo ¿este equipo va a ser ligero? ¿como un equipo caro de supervivencia? no ¿va a ser igual de durable? tal vez sí o más o no pero va a cumplir la función ¿va a ser igual de tactical? obvio que no pero va a cumplir la función y eso es lo importante que puedan realizar las tareas específicas que uno necesita para sobrevivir o sea, poder controlar la temperatura corporal para no morir de hipotermia o de golpe de calor poder sanitizar agua para no morirse deshidratado poder construir un refugio, etc así que vamos a empezar un poquito sobre los elementos de las 10 C y algunas otras cositas que quiero agregar también por ejemplo una de las 10 C es cuerda ¿ok? que nos muestran siempre y que todo el mundo repite como el oro paracor, 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 paracor alguien que me diga ¿qué puedo hacer con paracor? que no puedo hacer con cabo náutico de la ferretería ¿no tienen la misma resistencia de ruptura? obvio que no yo me baso en mi país, en Argentina es muy difícil que consigan paracor del bueno y si lo consiguen es carísimo ¿vale lo que vale? si lo vale porque son materiales muy buenos son cuerdas muy durables pero sinceramente somos civiles que van a hacer con esto que no pueden hacer con esto salvo que estemos hablando del paracor nuevo que está haciendo Rotko que es un paracor de 7 hebras porque esta cuerda adentro tiene 5 hebras de nylon que se pueden separar y usarlo para otras cosas el paracor nuevo de Rotko lo que tiene es hebras extra que una es una línea de pesca la otra es una línea hecha de material natural o sea de yute impregnado con un acelerante que se puede usar como yesca para prender fuego y luego la otra hebra extra es una hebra de alambre que se puede usar para trampas de lazo el cabo náutico es el mismo sistema de cuerda es un forro de nylon con hebras de nylon adentro que yo puedo separar para coser para pescar o para un montón de cosas más así que alguien que me diga que puedo hacer con esto que no puedo hacer con esto en tareas pequeñas sin hablar de lo que es el punto de ruptura porque la mayoría van a comprar en Argentina esto el paracor y van a terminar comprando paracor hecho en China que tiene el mismo punto de ruptura que esto la diferencia es esto te sale acá en Argentina 5 dólares al metro y esto en la ferretería te sale 10 pesos al metro hay una diferencia brutal después combustión fuego dentro de las 10 se habla de lo que es el fuego como fuego seguro o sea garantizarme tener fuego bajo cualquier circunstancia ok no tener un ferrocerio que haga chispas porque yo le puedo dar un ferrocerio a alguien y si no sabe elegir bien las yescas o está lloviendo está nevando estás al borde de la hipotermia y las manos no tienen la movilidad que tienen que tener porque cuando uno está al borde de la hipotermia pierde la movilidad de las manos o uno está temblando de frío y no va a tener la misma destreza motriz uno necesita algo más que agregue eso tienen que ser Hellfire o alguna de esas cosas que venden afuera no puede ser un pedazo de algodón embebido con vaselina líquida recubierto en parafina y va a funcionar igual en mi canal hay un montón de videos de cómo hacer iniciadores de fuego y los he probado durante años y andan un poco mejor un poco peor pero andan cumplen la tarea ahora lo que les decía ya tiene que ser un ferrocila esta bestia este lo tengo porque me lo regaló mi amigo el gringo es un ferrocilio XL de los grandes que él se tomó el trabajo de encabarlo en fatwood en madera resinosa eso que significa que yo puedo sacar virutas de esto y usarlo como un iniciador o sea es un combo acá en Argentina esto no se consigue salvo que te lo vas a traer de afuera acá en Argentina conseguimos estos ferrocilios ok que son los comunes andan bárbaros para prender fuego que venga alguien y me lo discuta si no pueden prender fuego con esto es porque no saben prender fuego con chispa y necesitan practicar esa habilidad no significa que esto sea defectuoso esto va a sacar chispas igual que esto nada más que este va a ser un flash más grande porque tiene más recorrido pero es lo mismo si uno quiere ir con algo más barato e irse a algo más primitivo que pueden conseguirlo en cualquier lado un pedernal y eso es un grave error de traducción todo el mundo llama pedernal a esto y esto es un ferro serio esto es un pedernal flint perdón flint and steel esto voy a acercar más para que lo vean es una lima es un pedazo de lima no tiene tratamiento térmico excepto el tratamiento térmico que le dieron en fábrica para hacer una lima ok lo único que necesitan es un pedazo de piedra con dureza superior a 7 y van a tener chispas ventaja de esto y de esto funciona a cualquier temperatura porque los encendedores de butano dejan de funcionar debajo de los 4 grados centígrados por una cuestión de física pero no es difícil ponérselo debajo de la ropa y calentarlo a la temperatura de que vuelva a dar llama lo difícil es en una situación en un escenario de supervivencia hacerlo funcionar cuando está mojado hacerlo funcionar cuando está mojado en casa es 30 segundos un minuto hacerlo funcionar en el terreno cuando está mojado cuando se te metió basura en el raspador es otro tema pero pueden obtener chispa pueden usar un pedazo de canto rodado para esto roto y pueden agarrar cualquier lima vieja que hay en casa o rota y usarlo para esto va a funcionar igual ahora yendo al tema de encendedores los encendedores es algo mucho más barato no vamos a comparar esto que vale 400-500 mangos con un encendedor yo acá adentro tengo un encendedor el problema con los encendedores como les decía antes es el tema de la temperatura que no es difícil de resolver y el tema de que son susceptibles a los elementos o sea si yo me caigo al agua con el encendedor o el encendedor que tengo en el equipo si le entra agua va a ser muy difícil que lo haga volver a funcionar ok si le entró agua sucia y le quedaron partículas de tierra o de pasto o de material vegetal va a ser muy difícil que lo haga funcionar ok no es muy difícil agarrar un pedazo de cámara de bicicleta hacer dos banditas y simplemente usar el pedazo de cámara de bicicleta para hacer una especie de bolsa estanco y tener acá dentro un encendedor que va a funcionar no importa qué porque lo tengo acá dentro puedo usar esto como extensor de llama porque la cámara de bicicleta es combustible voy a tener fuego garantizado así que ya cubrimos dos C con cosas comunes como puede ser un pedazo de lima o un encendedor que podemos encontrar en casa cuerda de ferretería también tenemos en casa en la cuerda de colgar la ropa etc está ahí vamos con otra C bastante importante según mi criterio y es cobertura ahí hay dos grandes problemas que la gente comete o errores que se cometen por lo general cuando alguien les dice cobertura lo primero que piensan es en un TARP para hacer un refugio pero hacer un refugio con un TARP solamente es imposible porque lo único que vas a lograr con un TARP o con un poncho militar o lo que cuerno sea es aislarte de lo que viene arriba aislarte de la lluvia y del viento y de la pérdida de temperatura por contacto con el piso un refugio hecho con un TARP no va a ser tan efectivo si uno no tiene fuego adelante dependiendo de la configuración que uno haga entonces ¿cómo hago para reemplazar cobertura con elementos comunes? esto es lo vieron en el otro video cuando les mostré mi Alice mi Frankie donde guardo mi bedroll o mi sistema para dormir yo duermo en hamaca por lo general si saco mi hamaca yo acá tengo un TARP de nylon siliconado de 2x2 pesa absolutamente nada y ocupa esto ¿no? perfecto esto me va a dar el techo plástico de 400 micrones 2x2 es más pesado ¿sí? es más voluminoso ¿sí? pero esto va a aguantar 10 veces el abuso que puede aguantar esto porque es un material muy finito y esto lo pueden conseguir hasta en una obra porque puede estar tirado es muy barato de comprar y es indestructible el único problema que tienen es que es voluminoso con un TARP de 2x2 o con un cobertor de 2x2 uno puede hacer determinados refugios que son efectivos yo siempre voy por el Plow Point que es un refugio que existe que se usa hace 200-300 años y todavía se sigue usando y por algo es porque es efectivo rápido y fácil de hacer nunca traten de complicársela vayan a lo seguro ahora ustedes siempre van a necesitar algo que los aísle del piso yo se los dije la otra vez cuando hablamos de cobertura uno tiene que pensar en algo sobre qué dormir algo en qué dormir y algo que nos aísle de lo de arriba o sea algo que dormir abajo que ese va a ser nuestro techo yo puedo usar esto para hacerme un semicolchón de hojas o puedo usar bolsas de basura que todo el mundo tiene en su casa para rellenarlas con hojas y hacerse un colchón con eso con lo cual no perder temperatura también puedo usar un plástico como este para hacer el techo como dije recién ahora bien bolsa de dormir dentro de que duermo hace falta tener una bolsa de dormir yo en lo personal casi no uso bolsas de dormir salvo cuando hace mucho mucho frío y mucho mucho frío estamos hablando debajo de los dos grados sino no uso bolsas de dormir lo que uso yo es una opción hiper económica que ni siquiera es una manta de lana que hoy en día es difícil de conseguir porque son caras uso esto esto es un pedazo de tela polar que fui a comprar a una casa de telas me salió 500 mangos el año pasado a fin de año me salió 500 mangos porque me compré 2 metros y medio por 1.60 yo mido 1.80 me gusta tener el suficiente largo como para hacerme una capucha y envolverme los pies y volverme a envolver para dormir para mí es una medida bastante buena 2 metros y medio depende también cuánto uno mida y cuánto tenga uno de ancho también si quiero sobre el camino hacerme un refugio ultra básico donde simplemente tirarme y dormir puedo hacer lo que se llama taco o melet como le dicen en infantería de marina que es agarrar uno de estos o agarrar un poncho militar extenderlo en el piso poner la manta arriba y envolverse con eso y van a dormir igual que si fuera un bivac con bolsa de dormir no es igual de calentito obvio que no pero lo pueden reemplazar con cosas que hay en la casa y no es caro esto lo que es la tela polar contra las mantas de lana la manta de lana la única gran ventaja que tiene que es ignifuga prácticamente o sea uno puede usarla para envolverse y ponerse enfrente de una fogata sin miedo que las chispas te quemen esto si le cae una chispa se le hace un agujero así porque es plástico se derrite pero la lana la otra ventaja que tiene es que retiene el 80% de la temperatura aun estando húmeda y mojada esto retiene el 70% de la temperatura aun estando mojado o sea que no hay tantas diferencias como para decir wow tengo que tener una manta de lana cara no no esto también funciona y la ventaja que tiene esto es que es mucho más ligera yo ahora no la saqué porque la tengo guardada sinceramente y no la iba a sacar ya desarmé mi mochila para hacer este video pero la realidad es que esto comparado con el bulto que es una manta de una plaza de lana y el peso esto no mide nada ni pesa nada comparado con lo que es una manta de lana obvio está siempre va a ser mejor una buena bolsa de dormir pero una bolsa de buena de dormir es cara entonces si yo quiero armarme algo económico o quiero arreglarme con las cosas que hay en la casa porque estoy separado de mi equipo esto es una muy buena opción vamos a ir ahora a la otra C que es cinta cargo o duct tape que principalmente se puede usar para construir cosas o para hacer reparaciones rápidas acá en Argentina conseguir duct tape o la cinta americana póster de 3M es prácticamente imposible hay clones como este que son baratos no son caros creo que yo este rollo entero lo pagué 100 pesos no sé cuánto estará ahora no es igual de buena que la duct tape pero nosotros acá tenemos un producto que es igual de bueno no sirve tanto para construir cosas pero sí para reparaciones rápidas que es esto las poxitas trae una banda de poxitas adentro no me acuerdo cuántas unidades trae pero y no dice tampoco debería decir las magias de la industria argentina pero lo que tiene de bueno que sirve para reparar cualquier cosa ya sea tela un tarp un pantalón un dry bag un camel nombrenlo y otra cosa que tiene de bueno es que si uno le pone llama se prende fuego y se puede usar para extender fuego igual que esto otra cosa que se usa para hacer reparaciones rápidas en la 10C es la aguja cargo o cargo nidor una aguja de colchonero como le decimos acá en Argentina no es cara incluso si revuelven las cosas que dejó la abuela o la bisabuela que seguramente tienen tiradas en la casa van a encontrar una mejor que esta que es una moderna hilo pueden usar cualquiera yo prefiero usar hilo encerado pero pueden usar cualquier hilo que encuentren en la casa herramienta de corte en herramientas de corte en las 10C se hace un hincapié inicial en lo que es la herramienta de corte que uno va a tener agarrada en el cuerpo en el cinturón que es lo que uno no va a perder pero a través de eso también se hace diferentes tipos de herramientas de corte que van a cumplir diferentes funciones y nos van a hacer la vida más fácil o más difícil o sea esto es un cuchillo de artesano es un modelo Hunter de A2 A01070 A0 al carbono full tank alguien que me diga que diferencia hay entre esto y este cuchillo que es full tank que la única diferencia que tiene aparte del tamaño es el espesor este es de 3 milímetros y este es de 2 y medio aparte del largo y que este tiene mango de metal ambos son de acero al carbono ambos son de acero al carbono la diferencia es que este es un cuchillo de 3 lucas y este es un cuchillo que me salió 30 pesos en una casa de compraventa y es el tipo de cuchilla clásico que tenemos todos en casa tirado que era del abuelo la única diferencia es que hay que hacer una funda no es difícil pueden hacer una funda de PVC pueden hacer un enrapado de cámara de bicicleta con cartón ustedes díganlo pero no es difícil hacer una funda o sea no es tan complicado reproducir lo que es herramienta de corte hablando de cuchillo no hay ninguna tarea que este cuchillo pueda hacer que yo no puedo hacer con esto incluso es un cuchillo más grande tal vez no es lo suficientemente ancho como para hacer batón pero seguramente como todos pueden tener un hacha de carnicero o un hacha de carpintero vieja en la casa que se puede usar para romper madera por impacto así que esa es otra manera de cubrirlo vamos con otra herramienta de corte clásica que todo el mundo ve en los kits de supervivencia la sierra plegable o sierra de poda una sierra plegable o sierra de poda es una herramienta increíble sinceramente yo esta la tengo hace años y no es una vaco es una tramontina en su momento la tramontina estaba regalada a comparación de lo que vale la vaco hoy en día sigue habiendo mucha diferencia de precio obvio está esta aumentó bastante está como 1500 pesos una de estas contra una vaco que está arriba de las dos lucas no hay mucha diferencia de precio pero yo me quedo con esta antes que con la vaco es elección personal ahora que pasa si yo quiero reemplazarlo con cosas que tengo en mi casa cualquier serrucho de madera va a servir es más grande pero cualquier serrucho de madera va a servir está diseñado para cortar madera ok si quiero construirme algo que pueda reemplazar esto en lo barato pueden ir a cualquier sodimac o cualquier serretería y comprarse una hoja de sierra Stanley para cortar madera como esta y hacerle un bastidor y usarla como una sierra no es difícil hacerle un bastidor no me digan que les muestre como hacer un bastidor porque en mi canal está hecho el video de como hacer un bastidor incluso hice un bastidor con caña para esto así que busquen el video es un video viejo pero está ok no me digan que lo vuelva a hacer porque no lo voy a volver a hacer pero es una pieza de equipo muy liviana incluso esto lo pueden llevar en la mochila yo he tenido la costumbre de llevar esto agarrado a mi cinturón provisto porque es flexible y hacer el bastidor en el monte si quieren hacerse un bastidor para llevar todo el equipo completo si no hay mucha diferencia salvo el tamaño esto es enorme comparado con esto pero va a cumplir la función incluso va a andar mejor que esto con un bastidor porque es más largo tiene más recorrido otra herramienta de corte que siempre se ve en los kits de supervivencia en los CDC que todo el mundo repite como lorito multitool multiherramienta esto es una multiherramienta es una pinza plegable con un montón de usos adentro como si fuera una Victorinox nada más que tiene la ventaja que tiene una pinza más allá de las ventajas que tiene de tener todos los usos que tiene adentro no hay diferencia entre que yo tenga esto mi mochila y que yo tenga esto una pinza común yo elegí una pinza de punta para mostrarles ahora pero una pinza Ford una multipinza de taller es lo mismo va a funcionar igual lo único que no tienen las otras funciones que tiene esto ahora uno puede ir a una feria uno puede ir por ejemplo les voy a dar un caso y no me acuerdo el nombre de este caballero pero es muy fácil encontrarlo en una feria de armas o es muy fácil encontrarlo en una feria de cuchijería porque es el único que tiene un stand de Victorinox usadas una Victorinox usada como esta que también yo la compré le faltaban los dos usos de acá al costado que son el escarabillantes y la pinza de depilar puedo comprar una pinza de depilar en una escasa estética o en una farmacia y reemplazarla y ponerla en el botiquín esto tiene casi todas las herramientas que tiene esto adentro la diferencia es que una multi herramienta buena buena está arriba de las cuatro lucas una Stanley está más o menos una look y media hoy en día si la consiguen y esta usada la última vez que la vi estaba a 900 pesos en un estado impecable y una Victorinox vale cada centavo que ustedes inviertan pueden tener una de estas o pueden tener este combo así y van a tener lo mismo que en esto en el mismo espacio en el mismo peso no pero lo pueden reemplazar con eso creo que cubrimos todo lo que es herramientas de corte voy a hacer una salvedad de algo que me olvidé cuando hablamos de cobertura una carpa esta es una carpa de dos personas de las más baratas que hay pesa de fábrica pesaba un kilo trescientos yo le reduje el peso cambiándole las varillas a un kilo la diferencia entre esto mi hamaca y el tarp el peso y el espacio es bastante pero no deja de ser igual de efectivo o más efectivo porque tengo espacio donde moverme sentado y hacer cosas vamos a continuar un poquito headlamp o linterna se recomienda siempre tener una headlamp por el hecho de que uno se la pone en la cabeza y puede trabajar con las manos libres también es tal que te va a decir esto va en el kit mínimo y una buena linterna táctica como esta en la mochila para usarlo en caso de una emergencia cualquier linterna va a hacer el trabajo sinceramente va a alumbrar más lejos va a alumbrar más cerca pero cualquier linterna va a hacer el trabajo yo si les tengo que recomendar algo busquense una linterna vincha ¿es necesario gastarse tres mil pesos en una linterna vincha? no para nada esta linterna vincha se la compré a Havok tiene zoom igual que cualquier linterna táctica tiene estroboscópico tiene dos potencias de luz y es recargable y lo que tiene de ventaja es que la pila se puede extraer y se puede comprar un reemplazo y llevar dos pilas igual esto dura casi siete semanas de uso perdón siete días de uso continuo y ni siquiera baja la luz así que va como piña ¿es necesario que sea una de estas? no pueden comprar una baratita como esta de Energizer que la venden en cualquier ferretería vale dos mangos no le pidan el mismo poder de iluminación que esto o que una linterna táctica pero va a hacer el trabajo compás sinceramente en el compás es algo que voy a hacer un punto y aparte si pueden invertir la plata inviértanla un compás como este una brújula como esta no va a ser igual de confiable que una brújula como esta de seis lucas nunca pero para aprender a usarla se puede aprender a usar a navegar con una de estas tranquilamente no es igual de efectiva no es igual de confiable pero va a funcionar y lo último que les quería mostrar es el tema de contenedores el tema de contenedores de metal donde uno pueda cocinar y hervir agua para hacerlo potable tiene que ser un jarro militar no no tiene por qué ser un jarro militar se hace recomendación en muchos libros de supervivencia que se usan equipos militares por lo confiables que son sobre el tiempo de uso son cosas hechas pensadas para que las mueran a golpes y no se vean afectadas ahora que alguien me diga que diferencia hay entre usar esto y esto que me lo hice yo con un jarro de acero inoxidable que me encontré tirado en la calle la tapa de una cafetera que me encontré tirado en la calle lo pueden reemplazar por cualquier jarro lechero que tengan en su casa y con alambre le hice una asa para colgarlo sobre el fuego alguno me va a decir acá adentro podés poner una cantimplora si puedo poner una cantimplora yo también acá adentro puedo poner una botella le pongo una funda hecha con la pierna de un pantalón y tengo la funda de una cantimplora con jarro de metal y cantimplora de un litro para tener agua que diferencia hay no existe diferencia esto por lo fino que es el material va a durar igual que esto no ni en pedo no hay manera pero es un reemplazo entonces ante una emergencia yo puedo ir con esto que es un set completo de marmita y cantimplora o con esto que lo puedo juntar con cosas de mi casa puedo agarrar una botella de gaseosa y un jarro y ya tengo hecho algo donde hervir agua y donde llevar agua sobre el camino sin el mínimo problema y gastando cero prácticamente comparado a lo que vale una pieza de equipo como esta así con todo van a poder reemplazar con todo o sea tienen que entender las bases de lo que necesitan hacer contra los elementos que ustedes necesitan para hacerlo así que solamente tienen que usar esto es como que yo les diga ustedes para un kit de bushcraft o un kit de 72 horas necesitan una caña de cuatro tramos o un bug como esta que vale una fortuna contra un ril chileno como este que he pescado cosas más grandes con este ril chileno que con esta caña así que no hay diferencia pueden armarse un equipo de supervivencia de bushcraft una mochila de emergencias con muy poca plata si saben bien que elegir no se queden con los equipos tactical no se queden con las cosas de moda hay un montón de cosas que ustedes pueden reemplazar con cosas cotidianas que tienen en su casa lo único que tienen que hacer es usar la lógica ok así que ya con esto cumplo todo lo que me pidieron para esta semana en instagram y la semana que viene arrancamos con todo lo que me pidieron en facebook que la verdad voy a ponerlo entre cuatro o cinco temas pero la verdad me gustaron mucho los temas que eligieron así que voy a desarrollarlos completitos completitos ya saben quédense en casa respeten la cuarentena que parece que se va a hacer un poquito larga tienen un montón de cosas para practicar con todo lo que les vengo dando así que cuídense y nos vemos en el próximo video dos cositas con mi ti perdón ahora lo solucionamos enseguida pastillas potabilizadoras de agua son ultra prácticas no hay con qué darle ¿no? un gotero con lavandina dos gotas por litro hacen lo mismo la única ventaja que van a tener con las pastillas potabilizadoras es que la mayoría de las pastillas potabilizadoras tienen decantador así que les ayuda a clarificar un poquito más el agua pero no hay diferencia en funcionalidad ¿ok? y otra cosa que omití es el clásico esperen que acá me armé un libro terrible acá no lo voy a encontrar no importa no importa no lo voy a encontrar el clásico querido yemag si es un objeto de supervivencia multifunción increíble ¿sí? no hay diferencia entre un yemag y un pedazo de tela de un metro por un metro de algodón siempre y cuando sea 100% algodón eso les va a permitir usarlo como venda en caso de emergencia para cubrirse la cara para cubrirse la cabeza del sol para cubrirse el cuello del frío para prefiltrar agua para carbonizarlo y usarlo para fuego no hay diferencia entre un yemag y un pedazo de algodón de un pedazo de tela de algodón de un metro por un metro pueden sacrificar una remera vieja que sea de 100% algodón o se pueden ir a una mercería y comprar un pedazo de algodón de tela de algodón de un metro por un metro lo mismo con las bandanas las bandanas es lo mismo son 100% tela de algodón es lo mismo si ustedes se compran una bandana con colores muy lindos o verde oliva y es lo mismo si ustedes van a una mercería y se compran un pedazo de tela de algodón lo importante es que sea 100% algodón y ahora si cubrí todo gracias 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 gracias